Así es compañera, tenemos un invitado sorpresa que hace 10 años o más de 10 años que está en los medios Parandulero, él está en la televisión, está en la radio, está en las revistas, está en todos lados Para hacer lo que hace tiene que estar en todos los lados, perdón Un aplauso para mi amigo Marcelo Acosta, que nos visita Hola Bien, un gusto, un gusto Bien, un gusto estar aquí en Reboa Mucho de venida Hace mucho que lo venía Bueno, esta es tu casa y aquel es tu líder, así que te invito a pasar ya nomás porque este es muy interesante ¿Dónde nos vamos? Todo lo que sea en las paradas Ya nos saludamos, pero ¿qué tal? Ahí está Belén Ahí está, ¿qué tal? ¿Cuándo están bien? Sí, súper bien Ahí se siente Vamos a ver, señor Por favor, adelante A tu casa ¿Cómo estamos? Bien, súper bien, encantado estar aquí en mi primer casa fue estar de Reboa Sí, sí Aquí comenzó toda mi carrera de artística en televisión Y bueno, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es eso? 2002 al 2004 estuve aquí Después tuve que irlo porque llevaban los pastores y yo era el demonio Yo era el demonio y tuve que irme acá así ¿Qué es lo que es usted? Ni emprenda, ¿verdad? No, ni emprenda Porque era prohibido venir 10 años, Marcelo Sí Mucho tiempo Mucho más en radio, ¿verdad? Son 14 en radio ¿14 años? Sí ¿14 años manejando la farándula? Sí, sí, sí Bueno, vamos a hablar de eso Sí De la farándula ¿A usted se lo conoce como un gran chismoso? Lo conocemos, sí Había una que no conocía ayer, pero bueno Dejémoslo a eso Bueno, no, 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 acá polémica no Acá no, no, no Sí, sí, sí Queremos hablar acerca de esto del chisme ¿Cómo es esto del mundo del chisme? El chisme es chisme ¿Rumor? Sí, es un rumor Es algo que no es cierto O que sí, ¿verdad? O tal vez sí Pero tiene mucha mentirita al respecto No, no, no se miente, se agranda ¿Se agranda? ¿Vos decís? Para mí que es 80% mentira y 20% tan solo la partida Y el rumor debe ser el rumor cuando se confirman la información, ¿verdad? Bueno, si estáñado Maníquil parece ser que es la más linda de Paraguay Sí, es cierto Entonces, sí, ¿verdad? Qué rumor Sí, sí, sí Te das cuenta, sí, sí, sí Bueno, y contame cómo manejamos eso Porque yo sé que vos tenés un filtro Vos no tirás todo No, no, muchas cosas no hablo De muchos no hablo ¿Cómo? ¿Cómo qué? Y, por ejemplo, de algunos políticos no hablo De alguna gente dueña de medios tampoco no hablo ¿Por qué? Porque te cierran puertas, es sencillo A la pucha, eso también es fuerte Ahora, ¿y cómo manejás el tema, digamos Más allá de las cuestiones que Porque te cierran puertas o no Digamos, ¿hasta qué punto Una información que te llega Vos estás dispuesto a difundir O decís, no, no Esto no voy a hablar hasta tener más pruebas O sea, ¿cuál es el límite? No, es que no haga daño Yo la tiro Ajá Porque el programa de chisme es para entretener a la gente No para destruir a la gente ¿Pero el chisme siempre te oye? El chisme es un chisme malo El que vos haces con saña Puede ser El que yo lo hago, no Yo para destruir gente no estoy Estoy para alzarla Destacarla ¿Verdad? ¿Hay que dentro del medio que hace chisme para destruir a la gente? Hay ¿Por ejemplo, colegas tuyos que vos te has? Bueno, colegas no Una intención, ¿eh? Colegas no son No son Ah, ¿no son colegas? No Hay algunos que hacen esto porque creen que cualquiera puede hacerlo Ah, ya no le consideras colegas, claro Porque no maneja como se tiene que manejar No, porque no hacen radio, no hacen televisión No están ahí En mi época no había Twitter Yo surgí sin Twitter, ¿verdad? Ahora cualquiera surgió por el Twitter, por el Facebook, qué sé yo También En mi época era por talento No por Twitter, sí Bueno, y justamente eso que vos estás hablando Hay mucha gente que está en los medios sin ser una persona preparada Sí ¿Puedes hablarnos de eso? ¿Cómo vos te preparaste para llegar a eso? Yo me formé primero en radio con Milo Gautos, ¿verdad? Que fue mi gran maestra que te enseñó a hacer radio Y el ABC del chisme nos enseñó mis libritos Milín, un capo También, también traje con el sí Y luego, bueno, a mí que me enseñaron todo, ¿verdad? Después en el 13 En Paravisiones Mucho que tuve, sí Bueno, y pero Yo creo que se puede hablar de un profesional del chisme Yo, yo lo sé hacer Claro, hay que saber hacerlo Hay que tener algunos criterios Algo que me gustó que dijiste que es entretenimiento, ¿verdad? Eso es lo que la gente tiene que entender un poquito Cuando se trata del tema de Farang Es divertida la gente, ¿verdad? Que te escuchan las doñas O los señores O, no sé, los chicos Porque forma parte Forma parte de la cultura de una persona El hecho de estar, ¿verdad? Famoso de... Chimentando, ¿verdad? Sí Bueno, ese tipo de gente conocía, ¿verdad? Pero saberlo llevar Y que la gente sepa también De que es un entretenimiento, ¿verdad? A quien le gusta escuchar a sus figuras Quiere saber qué pasa con sus figuras ¿Qué hacen? Quiere saber qué hacen Con quién están Sus romances Separaciones Todo el morbo siempre le vende, ¿verdad? Pero depende de uno Hasta dónde llegar con eso Y cómo lo presenta Y cómo lo presenta Claro Porque hay muchas veces Que utilizamos palabras Que pueden realmente lastimar Sí, sí, sí Hay gente que Hay gente muy nueva en el medio, ¿verdad? Que empieza mal Porque empieza lastimando O ninguneando Y no es así la cosa Uno debe Primero respetar la trayectoria de uno, ¿verdad? Y después empezar a hacer tu carrera como vos, ¿verdad? No colgarte de nadie Y mucho menos Embarrarle a alguien Que ya está mucho más que vos Ahora, ¿qué requiere, digamos Una persona que quiera incursionar En el ámbito de la farándula Y empezar a trabajar En los medios de comunicación Por ese lado ¿Qué competencias? ¿Qué conocimientos? ¿O qué tipo de estrategias O herramientas requiere? Yo creo que tendría que tener Primero preparación, ¿verdad? ¿En qué ámbito? Y primero te conocer a todos, ¿verdad? Porque si vos haces un programa espectáculo Y no le conoces a nadie No podrías hacerlo, ¿verdad? Ya Tenés que saber quién es quién En esto para poder decir Bueno, Tania Amaniqui fue la reina Es una chica en televisión Hoy por hoy Albert, el capo del humor Vos también espléndida acá, ¿verdad? Y bueno, hay que saber quién es quién Para poder hacer la noche Sí, sí, sí No, y justamente como vos decís Tenemos que conocer Y si no conoces también No me cuesta nada Investigar un cheque Me llamamos del de Por ejemplo, Google No sé qué es ahora, ¿verdad? Hoy por hoy Tenemos demasiadas herramientas Como vos decís Y tenés que pedir contactos También para que te digan ¿Sabes qué le di a fulana? O qué sé yo, ¿verdad? Me imagino que el informante es claro Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos, pero eso es Yo digo que eso es fe escolar Ah, no, ya Ah, bueno, bueno Contando Tengo una info Bueno, no la chequeo Y luego saco a Laila Al protagonista Para que me confirme O no, ¿verdad? Hay que hacer un rumor Lleva a la información Y esa es la diferencia Que yo marco Entre un programa de chismes Que tiene que ser Para divertirse Como te dije, ¿verdad? E informar No especular con algo O destruir a alguien Porque no es mi función Claro Me parece muy bien Que tomes ese actículo Porque eso es lo que Se está haciendo últimamente Porque consumimos también Mucho del exterior De Argentina, por ejemplo Utilizan esa mecánica Claro, los parámetros Son otros Y entertainment Son otros Sin parámetros No intrusos Estamos hablando Con que es interesante Refrescarse Más allá De nuestros límites ¿Verdad? Porque mucha gente Directamente Importa lo que está acá cerca ¿Verdad? Y sin embargo Hay muchas otras vivencias Y muchos otros La pelea siempre rinde Siempre rinde la pelea ¿Verdad? Pero Para mí rinde más Destacar a alguien Más importante Qué capo Destacarle a alguien Es como un recurso Y ¿Verdad? Es como lo más fácil No te pelea Y el otro te contesta Y así va Un boomerang ¿Verdad? En mi caso a mí Me atacan Pero yo no respondo Porque lo que buscan Es que yo responda Entonces le doy prensa Que se yo Pues surga Que surga A mí me pasó Mucho tiempo Te atacan Los que vos decís Que no son tus colegas ¿Verdad? Pero que están haciendo lo mismo O que quieren colgarse de uno Las pantarritas Tres valores ¿Verdad? ¿Estás con proyectos televisivos? Sí, estoy ¿Puedes adelantar algo? Estoy negociando Un programa Que va a ser sepanal Que no puedo decirlo Todavía ¿Verdad? Por la cuestión de cábala Pero no va a ser de chisme Va a ser un programa Como te dije Para destacar figuras ¿Verdad? Ah, mira Para hacer eso Sí Qué bueno En radio sí siempre Todos los días La hit 91.9 Ay, tira al chivo Tira al chivo 91.9 Todos los días ¿Verdad? Ajá Y en televisión muy pronto Probablemente en octubre Qué bueno Es bueno también Que personas así como vos Que conocen el medio Estén y justamente Para destacar Porque últimamente Necesito también eso Porque forma parte ¿Verdad? Obviamente Y en el 13 Fama TV era más o menos así En el 13 Fama TV destacaba la figura Con Nora Con Nora, sí Mi vida Estuvo hace poco Estuvo acá Ella sí espléndida Ella sí Ella sí Sosperó todito Sí Lindísima Sí Hizo toda Porque digamos que ella Ella está divina Y cada vez más Se está cuidando mucho Sí, no es muy linda Mira aquí te cuento Que en la cocina Ella un Sus porción Y hasta ahí Dijo no Me tengo que seguir cuidando Qué claro Porque ella No, no, no Eso habla muy bien De la persona Sí, sí, sí No, ella se cuida mucho ahora Muy bien Vale, pues todo lo que es Sosperosa Y sorprendida Sí Gastó un poquito Pero quedó muy linda ella Sí Divina, divina Sí, fue linda de hecho Bueno, vamos a hablar de vos ¿Podemos hablar de vos? Contame, sí Sí, quiero saber de vos Cómo creciste Ah, mira Ahí tenemos imágenes justamente Ay, mirá, mirá Ahí está Es como TV Fue la última vez en Canal 13 Del 2010 al 2012 justamente Hace dos años terminó el programa Como dijo Para destacar figuras ¿Verdad? Destacar figuras El formato que más o menos Vas a hacer ahora Ahí estabas con el pelo oscuro Sí, sí, sí Después te quedaste platinado Y ahora sí Un rubiecito como el mío Yo empecé rubio, rubio Acá no hay Platinado Platinado Ahora sí Espantoso Hoy Hoy creo que Encontré el punto medio Sí, sí, sí Play, sí, sí Come out of all the episodes And then I've been able to find out Gracias.